Ahora, cambiando totalmente de tema, Enatrel construirá dos subestaciones eléctricas en Bilwi y Rosita. El presidente ejecutivo de Enatrel, Salvador Mansell, dio a conocer las actividades realizadas sobre el avance del sector energético en Nicaragua en la semana del 5 al 11 de marzo. Además, anunció la construcción de dos subestaciones en Bilwi y Rosita, con una inversión de 33.9 millones de dólares. Llevar esa línea, que es una de las más grandes, 200 kilómetros, desde Ciuna hasta Bilwi, y después construir 140 kilómetros para llegar a Guaspán y electrificar 15 comunidades en la ribera del río Coco, representan aproximadamente 39 millones de dólares. Ese es el proyecto de llevar desde Ciuna, poner una subestación eléctrica en Rosita, poner otra subestación eléctrica en Bilwi, electrificar la ribera del río Coco en Guaspán, significan 39 millones de dólares. Un proyecto muy importante. Otro de los puntos abordados son los 99 proyectos ejecutados sobre el acceso a la energía eléctrica en diferentes puntos del país.